Así es, a esta hora establecemos un nuevo contacto informativo frente a la sede de Cante B, porque continúa esta gran movilización para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. A mi lado se encuentra el ministro del Proceso Social para el Trabajo, Francisco Torrealba. Ministro, el pueblo venezolano ha resistido medidas coercitivas y unilaterales que han sido impuestas de manera ilegal. Sin embargo, con inventiva ha logrado avanzar hacia un modelo de economía productiva y diversificada a través de las distintas políticas públicas que viene implementando el Ejecutivo Nacional. Pudiera comentarnos a qué se debe esa demostración del pueblo venezolano que frente a estas medidas continúa avanzando. Bueno, nosotros estamos hoy celebrando el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores con nuestros hermanos y hermanas de clase en la calle. Han salido por miles en la capital de la República Bolivariana de Venezuela a expresar con sus pancartas, con sus banderas, con sus organizaciones sindicales movilizadas, el respaldo que tiene la clase obrera venezolana a nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Esta es la clase obrera que desde los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras está comprometida con la defensa de la dignidad de la patria. Esta es la clase obrera que no se rinde. Esta es la clase obrera que se ha sobrepuesto a las dificultades que nos imponen con las criminales sanciones y que a pesar de todo el bloqueo y a pesar de toda la agresión, la clase obrera sigue produciendo, sigue trabajando. Tenemos muy claro como trabajadores y como trabajadoras que la fórmula secreta para vencer en el marco de la guerra económica es producir. Por eso es que nuestra consigna principal es producir para vencer. Estamos, por supuesto, muy dispuestos a demostrar hoy nuevamente desde aquí, desde la Cantevena Avenida Libertadora en Caracas y también desde Gato Negro, en el Parque Ali Primera, dos grandes concentraciones que hoy se movilizan hasta la Plaza Leary donde vamos a acompañar al presidente obrero, a nuestro hermano presidente chavista Nicolás Maduro Moros. Desde allí escuchar sus mensajes muy atentos y atentas todos y todas. Porque aquí, a pesar de las sanciones, a pesar de la agresión, nosotros continuamos en batalla y continuamos en victoria. Eso es lo que se plantea con alegría desde las calles las mujeres y los hombres que trabajan, las mujeres y los hombres que obran. Eso es lo que plantea el pueblo revolucionario, la clase obrera revolucionaria. Nosotros no nos vamos a arrodillar, nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a continuar produciendo y venciendo, inventando, creando. Con nuestras inventivas y con nuestros ingenios, nosotros también hemos logrado seguir sobreponiéndonos al bloqueo, a la agresión y a las sanciones. Así que, desde nuestras calles, una vez más, demostración de compromiso revolucionario, demostración de apoyo total y absoluto a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros. Aquí vemos trabajadores de todos los sectores. Estamos viendo los de telecomunicaciones, Cantebé, Movilnet, incluso de las empresas privadas de telecomunicaciones. También están los compañeros y las compañeras de la construcción, los petroleros, las petroleras, los gasíferos, los petroquímicos, los de las industrias básicas. Todos se vinieron, representaciones, por supuesto, de las industrias básicas de Guayana. Pero de todo el país han venido delegaciones. Aquí están también, por supuesto, los compañeros que trabajan en el sector de las industrias gráficas. Están los compañeros de Cartobén, que también han venido a marchar, entre otros grupos importantes de empresas privadas y públicas, que hoy están marchando junto a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca. El compañero presidente, diputado Will Rangel, va a leer una proclama, una proclama de la clase obrera venezolana hoy, primero de mayo, de respaldo y de compromiso. La leerá desde la tribuna principal en la Plaza Oleari, desde donde va a hablar también nuestro querido presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Nosotros tenemos a Chávez hoy más vivo que nunca. A Chávez está en el corazón de la clase obrera venezolana. Su legado, que es la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el legado más importante para la clase obrera de Venezuela y del mundo, que dejó el comandante Chávez ayer, lo festejamos. 11 años, 11 años de la aprobación de esa ley, que hoy es referencia para el resto del planeta. 11 años de que el comandante Chávez, a pesar de su dolor porque estaba afectado por la enfermedad, no dejó de cumplirle a la clase obrera. Vino a ese 30 de abril, que ayer se celebró, y firmó hace 11 años la ley. También eso lo estamos defendiendo en la calle, que tenemos la mejor ley del trabajo del mundo. Y bueno, a pesar de la agresión y a pesar del bloqueo criminal y de todas las sanciones ilegales que se le imponen a Venezuela, nosotros estamos muy claros en que hay que seguir produciendo, en que hay que seguir venciendo. Y eso es lo que hacemos desde nuestras trincheras, desde nuestros puestos de trabajo. Todos los días seguir dando lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos como clase obrera. Con amor para la revolución, con amor para nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y sabemos que el presidente es la mejor garantía de que la clase obrera siga siendo atendida. Tener un presidente chavista y obrero en Miraflores es la garantía que nos permite estar tranquilos como clase obrera en la calle, celebrando, en la calle defendiendo nuestras conquistas. Porque con un presidente chavista, obrero en Miraflores, la clase obrera nunca va a estar desprotegida. El gobierno y la revolución nunca van a dejar de hacer lo que corresponde para seguir acompañando al pueblo y a la clase obrera en sus luchas cotidianas, en sus luchas diarias, por una mejor Venezuela, que es lo que estamos construyendo entre todas y todos. Ministro, recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía que existen 2.300 o más de 2.300, los CPT, constituidos en todo el territorio nacional. Eso sin duda es una instancia de participación del Poder Popular y de que los consejos de trabajadores presenten cada una de esas propuestas. ¿Cómo avanzan esos consejos productivos y qué mensaje, qué les deja al pueblo venezolano? Bueno, los consejos productivos son una creación maravillosa, precisamente de la madurez y de la claridad política de la clase obrera. Y un presidente obrero con una clase obrera políticamente comprometida, paren cosas tan maravillosas como los CPT. Esa creación, los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores, está cada día mejor. Están cada día haciendo que se eleven las eficiencias en nuestros puestos de trabajo, en nuestras industrias, que cada vez se produzca más y se produzca mejor. Y nosotros, por supuesto, tenemos como política central respaldar a los CPT, porque estamos casados con la producción en nuestro país, de los alimentos, de las medicinas, de los bienes de consumo que aquí reclama la población, que se produzcan en nuestro país. Para eso están los CPT cada día, dando lo mejor de sí, desde las empresas públicas y también desde las empresas privadas. Es un compromiso al cual nosotros no renunciamos. Y esa creación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras nos lleva a estar conectados directamente con las mejoras en los sistemas productivos. Eso es lo que se está haciendo. Y nosotros, este mes, que es el mayo obrero, tendremos un mes mayo obrero productivo. Vamos a estar desde Guayana, con las empresas básicas del hierro, del acero, del aluminio, de las minerías, de las industrias de las minerías. Vamos a estar en Guayana la semana que viene. Pero también vamos a ir a Carabobo, al corazón industrial del país. Y a Aragua, Carabobo, en ese eje también. Vamos a estar con los CPT en el desarrollo del mes de mayo, como les decía. Iremos también a Portuguesa, corazón agroindustrial, para juntarnos con Varinas, Guarico, Cogedes. Y de allí, donde se producen los alimentos, también los CPT de la agroindustria irá presente y expondrá al país todo lo que han sido sus progresos y sus avances. Cerraremos, Dios mediante, este mes de mayo, a finales del 31, con una gran actividad donde se convocarán a las trabajadoras y los trabajadores de la juventud obrera, de la juventud obrera del país. Esa juventud que produce y trabaja. Esa juventud también va a recibir directamente los lineamientos y las orientaciones de nuestro presidente en una actividad que será al cierre de este mes. O sea que tenemos un mayo obrero con tribunas antiimperialistas, activadas en todas las capitales del país. Tribunas antiimperialistas para que la clase obrera siga viendo de qué forma se involucra y se incorpora en la nueva época de transición al socialismo. También, aparte de las tribunas antiimperialistas, estarán desarrollándose foros y conferencias en todo el territorio nacional también. De manera que hay una gran actividad y una gran tarea durante todo el mes de mayo y lo que resta de año 2023 para entrarle con todas las fuerzas al año 2024. Un año muy importante porque es el año en el cual se plantea, la clase obrera se plantea, mantener mediante la reelección al presidente Nicolás Maduro en Miraflores. Entonces, todos estos son espacios de lucha que nosotros estamos ocupando y que mantendremos ocupados hasta haber consolidado todos los objetivos que tenemos planteados. Seguir produciendo y seguir venciendo es lo principal. Es el lineamiento fundamental que tiene hoy la clase obrera venezolana. ¿Habrá diálogo social con la OIT en otra jornada, por ejemplo? Hay diálogo social permanente. Nosotros estamos reunidos siempre con todos los sectores. En el marco de la OIT y fuera de la OIT también. Pero en todo caso el diálogo social siempre continúa. Ustedes saben que tenemos en Miraflores a un presidente obrero chavista, pero también presidente campeón del diálogo. De manera que nosotros vamos a seguir hablando con todos los sectores productivos del país. Haciendo que se produzcan los acuerdos necesarios para que Venezuela siga en movimiento, para que Venezuela no se detenga y para que podamos pasarle por encima a las agresiones y a las sanciones criminales que injustamente y legalmente se le ha impuesto al pueblo venezolano y en particular a las trabajadoras y los trabajadores. Muchísimas gracias. Bien, son las declaraciones del ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, quien también se hace presente en este espacio, en esta gran concentración de la fuerza trabajadora, conmemorando hoy su día.